Recorriendo los caminos del Perú, canta la auténtica expresión de la turantada, Rosita del Centro, la Vichkivinsky. Con el acompañamiento de la Gran Orquesta Internacional, Folklórica del Perú, ¡Apoya! ¡Apoya! Sé que andas hablando, que mi amor no merecía, solo lo dices por despeño. Sufrí por retenerme, no aceptas que fracasar, por ser por luz, ellos me alejó. Sé que andas hablando, que mi amor no merecía, solo lo dices por despeño. Sufrí por retenerme, no aceptas que fracasar, por ser por luz, ellos me alejó. Con el amor yo te adoraba, los peatas he venerado, para mí no era todo, hoy miro es tiempo perdido, todo va camino, todo va camino, lo olvido, porque aquí tú no has quedado. Y llegamos al barrio de la primavera, a nuestra institución, asociación folclórica primavera, Con el padrino, Nicolás Vázquez, y su esposa Julia Cano, y con que elegancia baila el doctor José Vázquez Cano. Sé que andas hablando, que mi amor no merecía, solo lo dices por despeño. Sufrí por retenerme, no aceptas que fracasar, por ser por luz, ellos me alejó. Con el amor yo te adoraba, los peatas he venerado, para mí no era todo, hoy miro es tiempo perdido, todo va camino, lo olvido, porque aquí tú no has quedado. Toda una vida, Raulito Bueno Morales, mi esposa Hilda Rivera, y con que elegancia baila el príncipe, doctor Juan Carlos Bueno Rivera, siempre estarán en mi corazón. Gracias. Y yo sufriré todo lo que consigo vivir, tristeza, penas y dolor, le doy gracias a Dios por alejarme de ti, de alegría estoy llorando. Y yo sufriré todo lo que consigo vivir, tristeza, penas y dolor, Le doy gracias a Dios por alejarme sentir De amor y de soñor Gracias por ver el video